Muchas gracias compañeros en el control principal de Hablecomabla Televisión Digital ubicados a inmediaciones del Centro Penitenciario de Adaptación de Mujeres aquí en Támara donde desde muy temprano de este día, desde la madrugada, han comenzado a ingresar los colchones. También en las camas donde descansarán las mujeres que vienen desde la zona norte del país se nos ha confirmado que han ingresado 35 camas y en cada una de ellas es para dos personas o sea que se confirma que son 70 las internas que vienen de la zona norte del país. A esta hora de la mañana aquí en este sector está totalmente tranquilo los rutinarios de todos los días, cambios de seguridad algunos trabajos que están haciendo las personas que ya están en liberación pero hasta este momento no hay destacamento nuevo de policías el caso de patrullas, comandos, como se hace en otros momentos pero como todavía está a la espera que lleguen estas personas que vienen de la zona norte del país nos imaginamos que en el transcurso de la mañana y mediodía se estará resguardando o más bien se estará reforzando la seguridad de este sector para hacer el registro de estas personas que vienen desde el centro penal de San Pedro Sula se confirma ya con el ingreso de los colchones, también de los inmuebles el caso de las camas y que son camas pesadas por cierto ustedes pueden observar el video de José Oseguera al momento que ingresaba una de las camas cuántos hombres llevan en peso esa cama o sea que si pesan estas camas que es donde van a estar o donde van a dormir las internas que vienen de la zona norte del país aún el predio donde ellas van a estar no se ha finalizado pero que deberán de buscar la forma como ubicarlas en este centro penitenciario de mujeres por lo menos no sé cuántos días hasta que se finalice la construcción donde las van a albergar a ellas así es que desde este sector junto a José Oseguera vamos a retornar con ustedes compañeros al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!